El Amor de Dios 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 Siendo lo que son Es imposible Entender La grandeza de su amor Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Muy bien Vamos a dejar el tiempo de los jóvenes ¿Van a cantar ellos? Dos cantos primero Dos primero ¡Aplausos ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.